Desde el principio me enseñasteis solo a obedeceros La hostia limpia y financiasteis mi educación Nunca aprendí y no quise entrar en vuestro puto juego Y entre todos planeasteis mi ejecución Yo me acostumbré a recibir todos los golpes imaginables Aunque en el suelo me detuelta medio agonizando Mientras me ahogo con mi sangre no me rendiré Nunca estaré en punto placer de verme suplicando Y a cada golpe que reciba me levantaré Yo me acostumbré a recibir todos los golpes imaginables Mi golpes Mi golpes Mi golpes Yo me acostumbré a recibir Mi golpes, mi golpes Yo me arrastras Me humillas Y aún sigo con vida Yo me acostumbré Mi muerte Y eso me hace más fuerte ¡Mil golpes, mil 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 golpes! Yo, me acostumbré Arrete bien